Y en todo el mundo se celebra el Día Internacional de Lucha contra el SIDA y en este marco, en el día de ayer, ya empezaron a haber en nuestro país distintas actividades que buscan informar y concientizar a la comunidad sobre esta enfermedad. Y en esta trama, el grupo de estudio uruguayo del VIH realizó también ciertas actividades orientadas a fomentar la actividad física y también a expandir un poco los objetivos que tiene este colectivo que busca fomentar y difundir el estudio de la infección por el VIH en nuestro país que registra unos 900 casos por año en promedio. Para hablar sobre todo esto, recibimos ahora en estudios a Mari Rodríguez, que es médica infectóloga e internista, integrante del grupo de estudio uruguayo en VIH. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Bienvenida. Antes de comenzar y tratar de visualizar cómo se encuentra nuestro país en relación a esta enfermedad, tal vez sería bueno distinguir, por más de que creo que todos aquí lo tenemos claro, las diferencias conceptuales entre SIDA y VIH que realmente no son lo mismo. No son lo mismo, es una muy buena pregunta, porque realmente hoy accedemos a mucha información por los medios, por internet, pero todavía hay mucha desinformación. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, o sea que es el virus que ataca al hombre y que causa disminución de sus defensas. El SIDA es la etapa de enfermedad, o sea que yo puedo ser portador de VIH, pero no tener SIDA, no tener enfermedades que marcan el inicio del estadio SIDA. El inicio del estadio SIDA cuando empieza, cuando las defensas bajan a determinado nivel o cuando aparecen enfermedades o infecciones oportunistas. O sea que podemos estar muchísimos años como portador. Conviviendo con el VIH en nuestro cuerpo. Soy VIH positivo, me trato, me controlo, muchísimos años y nunca llegar a SIDA. O llegar a, si no nos controlamos, si no nos tratamos, rápidamente llegar el estadio SIDA. Y también es posible que una persona VIH positiva conviva con el virus y sin embargo no lo contagia. Cuando tiene una... Eso es gracias al tratamiento antirretroviral. Eso es lo que le quería preguntar. Todas estas diferencias son gracias a los tratamientos que se han ido descubriendo. Exactamente. Cuando la enfermedad se conoció... No teníamos nada. No había nada y era ser portador, enfermar rápidamente, digamos. Enfermar y morirse. Era una enfermedad aguda y mortal. Gracias a los avances médicos en estos 40 años de pandemia, se han logrado diagnósticos mucho más precoces. Hoy con el examen, aquellos periodos ventana que hablábamos de meses, de años, no existe más. Hoy a los 10 días ya podés tener tu resultado. Muy bien. Tenemos tratamientos eficaces. Tratamientos al alcance de todo el mundo. Tratamientos en el Uruguay igual que en el mundo. No tenemos cosas diferentes. Y una sobrevida gracias a los tratamientos casi igual que una persona que no tiene VIH. Siempre y cuando, gracias a estos tratamientos, a los retrovirales que tú comentaste, la carga viral se vuelve indetectable. Indetectable o cero, exactamente. No quiere decir que no tenga el virus, sino que el virus está escondido en santuarios, pero sí no está circulando en el organismo. O sea que es una maravilla lo que estamos diciendo. Que es de una enfermedad aguda y mortal, hoy se transformó en una enfermedad crónica, comparable con una diabetes, con una hipertensión, que podemos manejar con comprimidos. Comprimidos pequeños, fáciles de tomar. Miren que cuando empezaron estos comprimidos, eran 15 comprimidos, tres veces por día que había que tomarlos. Hoy son tres comprimidos, un comprimido cuando hay coformulaciones, fáciles de tomar y un tratamiento fácil de cumplir. Pero la concientización de la gente que venga a la consulta, que haga su diagnóstico para tratarlo oportunamente, eso es lo más importante. ¿Las recomendaciones siguen siendo las mismas a la hora de decidir cuándo hacerse la prueba de VIH? Sí, sí. Quiero decir, ¿hay alguna situación de riesgo o tiene que ser cada tanto tiempo hacer una prueba? Hay que hacerse el test de VIH a toda aquella persona que tiene conductas de riesgo. Eso es fundamental. Y eso son aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales, aquellas personas que tienen parejas sexuales y no saben cuál es su serología. En casos de infidelidad en parejas y sobre todo también por la otra vía de transmisión, a la madre. A la madre embarazada, a la mujer embarazada, tenemos que hacerle el VIH para hacer un tratamiento oportuno y que su niño sea VIH negativo. Mirá lo que te estamos diciendo. Hace muchos años decíamos, no, las mujeres embarazadas no pueden, las mujeres no pueden embarazarse porque estaban mal. Y hoy una mujer con un diagnóstico precoz, con un tratamiento adecuado, tiene una vida normal, se embaraza y tiene hijos sanos. O sea que es una maravilla. ¿El estadio SIDA sí sigue siendo un estadio terminal? No, hoy el estadio SIDA y se determina estadio SIDA, como dijimos, por una disminución de las defensas, una disminución específicamente de los CD4, que son un grupo de los glóbulos blancos, o por la presentación de una enfermedad oportunista. Lamentablemente hoy el 25% de los nuevos diagnósticos se presentan en estadio SIDA. O sea que llegamos tarde, llegamos tarde al diagnóstico. Pero no quiere decir que no tengamos... ¿En Uruguay es eso, perdón? Sí, sí. ¿El 25% de las personas con VIH, el 25% termina en SIDA? No, el 25% de las personas que se diagnostican llegan en estadio SIDA. Pero esto no quiere decir nada, porque hoy con los tratamientos, esa estadio SIDA no va a cambiar, porque es un sello que logró un título, pero con el tratamiento va a vivir, van a mejorar sus defensas, se vamos a tratar esas enfermedades o infecciones oportunistas y tienen la opción de recuperar su calidad de vida, su calidad de vida y prolongar su vida. Hoy SIDA no es igual a etapa terminal ni nada por el estilo. Hoy hay mucho para hacer. Si se mantiene eso como enfermedad crónica y ya nunca se sale por lo menos de la etiqueta estadio SIDA. No, no se vuelve por atrás. Si bien mejoraste tus defensas, ya no tenés infecciones oportunistas, pero ese título, esa categoría no se pierde. ¿Qué pasa con la vacuna contra el SIDA? Tuvimos en menos de seis meses poder tener varias versiones para el virus del COVID y pasaron más de 30 años y todavía no tenemos nada en relación al SIDA. El problema es que el virus del VIH se replica rápidamente y al replicarse rápidamente, como yo le digo a mis pacientes, uno es rubio con ojos marrones, otro es rubio con ojos celestes, el otro es morocho, el otro es pelirrojo. Hacer una vacuna que cubra todo ese espectro del VIH es muy difícil, es muy difícil. O sea que la herramienta más fácil que tenemos es educar, concientizar para que no haya más infecciones. Nosotros tenemos la posibilidad de eso. Imagínate que con el tratamiento antirretroviral, como tú decías, carga viral indetectable, no se transmite la infección. Es tremendo, sí. O sea que si logramos que todas las personas se traten, se hagan un diagnóstico precoz y se traten, es la forma de parar la infección. ¿Hoy la población que tiene VIH en su gran mayoría llegan a ser indetectables o...? Sí, ni hay que hablar, los tratamientos son muy efectivos. Y el paciente que cumple el tratamiento al mes es indetectable. Es una gran noticia. Es una maravilla. La gente que necesita el tratamiento está en salud pública, lo brinda y las mutualizas también. Sí, sí, sí. El tratamiento antirretroviral, como te decía, igual que en el resto del mundo, en el Uruguay está disponible y lo brindan a nivel privado y a nivel público con un tique que no es diferencial. Que es igual a si vas a sacar un paracetamol o un antibiótico. O sea que eso es muy importante. ¿Y los medicamentos que Uruguay dispone son genéricos, son los originales? Porque eso ha sido polémica tiempo atrás, no sé si hoy en día. Y hoy no tanto porque se ha probado que los genéricos... ¿Qué es genérico y qué es original? El original es aquel que el laboratorio estudió y patenta la fórmula. Y otro laboratorio lo copia vencida esa patente. Y bueno, se ha demostrado que son buenos también. ¿Y qué pasa a nivel de...? O sea que tenemos los genéricos. Tenemos de todo porque hay drogas nuevas. Siguen apareciendo drogas nuevas. Hoy tenemos más de 30 drogas para el tratamiento del VIH. O sea que hay de todos. Hay nuevos y hay un poco más viejos. En viejas, recuerdo, por eso le pregunto, porque no sé la situación actual, que se quejaban en aquellas épocas los genéricos tenían efectos secundarios más duros de sobrellevar que los originales. Y es la fórmula de la torta, ¿no? Yo hago una torta, me sale espectacular, y tú haces la misma receta y no te sale tan bien. Los componentes, la forma de mezclarlo, la forma de presentación, hay muchas cosas que considerar. Pero la mayoría de los genéricos funcionan bien. ¿Qué pasa a nivel de discriminación y estigma en nuestro país? Y bueno, eso, seguimos igual. No hay mucha información. ¿Quién habla del VIH? No existe más. ¿Faltan más campañas a nivel del gobierno? Faltan más campañas. No tenemos información, no sabemos. Todavía la gente pregunta o dice, esto es una enfermedad de los jóvenes. Y el programa, el Ministerio de Salud Pública sale un reporte cada cinco años en cuanto al estadio de la epidemia. Y la franja etaria más comprometida es de 25 a 44 años. A ver, vamos. ¿Tan jóvenes? No. Y de 45 a 64 años. Esas dos franjas etarias, o sea que de 35 a 64 años, son el 60% de los pacientes VIH positivos. Hay buenas noticias, pero sin lugar a dudas todavía queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Ojalá que nuestro país pueda avanzar en este sentido. Mari Rodríguez, médica infectóloga e internista, integrante del grupo de estudio Uruguayo en VIH. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando son las 10...